qué tal amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos a otro vídeo hoy queremos dedicarle tiempo a esto este ganado en particular el lindo brasil generalmente nosotros les mostramos ganaderías y les decimos que en esta ganadería y de determinada raza pero a veces por tiempo y a veces por descuido hay que aceptarlo no nos detenemos a explicar la que nos referimos con determinadas razas o para qué son buenas o cuáles son sus características vamos a tratar de agregar eso en nuestros vídeos y hoy hablaremos no todo porque no se puede porque es mucho pero a lo que alcancemos y abarquemos del ganado hindú brasil atención empezamos es un ganado de doble propósito y a qué nos referimos de doble propósito pues que puede ser bueno para la producción de carne y también para la producción de leche así es que ahí tenemos una primera característica como bien lo dice su nombre hindú brasil pues ahí está el país donde se originó pero es el resultado de un cruce por lo tanto podríamos llamar que es una raza sintética se cruzaron el gir el gusera y un poquito del nelore y eso dio como resultado el hindú brasil queriendo siempre sacar lo mejor de cada raza y sintetizarlo en una sola cuál fue el resultado final y cuál es en qué resulta el ganado hindú brasil ustedes aquí los en chiquitito en estos ejemplares que ven en imágenes recuerden que ellos crecen y logran un potencial que son que va a tener una muy buena ganancia de peso un gran peso final su conversión alimenticia es muy buena su precocidad de la reproducción así es que no tienen que esperar mucho para que el torito o la vaca empiecen a reproducirse tienen una muy buena longividad rusticidad son bien aguantadores una gran talla y son bastante fértiles y les hablaba del peso por ejemplo un toro hablando del toro han llegado a superar los 1200 kilogramos de peso las vacas los 750 kilogramos por supuesto se indica que son muy buenos para la producción de de carne pero qué hay de lo que es la producción de leche qué podemos decir pues que también se ha destacado en la producción de leche hay un récord de lactancia la vaca galicia de cachoeira produjo 4344 kilogramos de leche en 305 días dando un promedio de 14.2 litros diarios así es que ahí tenemos algunas características generales del hindú brasil que en el salvador hay que agregarlo como países de américa latina que también ya está llegando y ojalá muchos amigos se animen a también tener en su ato ya dependiendo de cuál sea su propósito verdad el hindú brasil vamos a seguir hablando de esto en otros vídeos nos gustaría que comenten algunas características más vamos a mencionar ya más detalles en futuros vídeos pero lo que queremos decir es que la raza hindú brasil ha demostrado su versatilidad tanto como raza pura pero también puede servir en el cruzamiento de otras razas esperen un próximo vídeo donde hablaremos más de esta interesante raza y y y y y y y y Gracias por ver el video